El viceprimer ministro de Economía, Hong Nam-gi, ha anticipado que la prórroga de los programas de financiación al micro y pequeño comercio será decidida en septiembre, considerando que culmina a finales de ese mes en base a los planes de amortización de préstamos y el periodo de gracia en cuanto a pago de intereses. Sin embargo, el gobierno decidirá en agosto si mantener o no el aplazamiento del pago de impuestos y del seguro social. El subsidio por coronavirus, en tanto, será repartido en un 90% hasta fines de septiembre, tanto el destinado a micro y pequeños comerciantes como el que otorgarán al 88% de la población con menor nivel de ingresos. El jueves 5, el gobierno abordó posibles medidas adicionales de apoyo a comerciantes para superar la crisis. Durante la reunión, Hong abogó por mejorar la competitividad digital para que empresarios individuales y pequeños comerciantes no queden rezagados a los cambios que exige la pandemia. En ese contexto, avanzó que desde el gobierno fomentará la participación del micro y pequeño comercio en la llamada economía de suscripción, un modelo de negocio que busca impulsar al cliente a la compra o contratación repetida y continua de un producto o servicio. En cuanto a la coyuntura económica actual, el viceprimer ministro diagnosticó que el ritmo de recuperación se ha ralentizado debido a la cuarta ola de contagios y el subsiguiente endurecimiento de las pautas de prevención. Agregó que los pequeños comerciantes son los más afectados, sin embargo, los indicadores de actividades económicas como el consumo con tarjeta de crédito se mantienen estables gracias al aumento de las ventas online.